Queremos expresar que lo que significa nuestro amigo Manuel, el bujía, significa para nosotros. Manuel Barrero Franco, hijo, esposo y padre en plan. El bujía es poeta del sentimiento y la gracia del carnaval calitano. Manuel Barrero Franco, director de nuestro coro. El bujía es alegría y pasión de sus perros y heras en las marimas almirteñas. Manuel Barrero Franco, nagancero de la colonia. El bujía ha sido clavador con tu arte en todas las fiestas de nuestra querida Sanlúcar. Manuel Barrero Franco, inspirador del himno de nuestra colonia. El bujía luchador contra todas estas injusticias que padecemos en la agricultura, o bien agricultura para criar y defender todos los productos del campo algaireño. Manuel Barrero Franco, uno de los creadores de nuestra fiesta de pimiento. El bujía fue el leo de María Santísima de la Algaida. Manuel Barrero Franco, mi amigo. El bujía, mi amigo. Todo mi corazón y mi alma, y espero que sea del agrado de todos ustedes. Para mí es un orgullo y una alegría. Bueno, para mí y para cualquiera. Que tus hermanos vengan a verte y a escucharte a ti, que hermanos y hermanas, gracias, muchas gracias. Y este pedón se va dedicado a todos ustedes, a la vida y a María Santísima de la Algaida. Y en especial para dos personas, dos personas a las que quiero. Perdón. Para el hombre, más bueno que he conocido. Mi padre. Y para el hombre, más buena que fue la otra. Mi padre. Bueno, aquí estamos otra vez más. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Me lo encontré en el camino. Yo de nada lo conocía. Yo de nada lo conocía. Venía desde otra tierra. La vida roguería. Yo no ofrecí mi carreta. Yo no ofrecí mi carreta. El vino que lo pedía. Fue como uno más. Venía cansado. De andar en la arena. De vientos sonados. De andar por su vela. Y cuando me dijo adiós. Si no soy alguna razón. Y aquel hombre me decía. Que el camino nos unió. Amigo tanto a la vida. A ver, ¿qué pasa este año? Que la cosa está chunguilla. No te preocupes, Siquillo. Nos abriamos con dos tortillas. Es que su hermano no puede. Que tiene la cosa mala. Pues nosotros que podemos. Pondremos un poquito más. Porque para el año que viene. Aquí te puede tocar. A un bien. Y no mira a quien. Que Dios te lo va a ganar. Compárteme ese mantén. Con tu hermano de camino. Y hay un sitio. A tu lado. A la sombra de los pibos. Que el hijo se lo comita. Que sentarte con tu gente. A la hora de comer. Que ninguna fiesta del mar. Que con el dos. Con el tres. Amén. 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 A la hora de comer, en una mezcla de marco, cinco minutos. En mi casa del pasado, hay un sitio para ti, hay un sitio para ti, si cuando llegue la noche, no viene con Dios mío. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!